Estas son las papeletas con las que se decidirá el futuro rector de la Universidad, Rey Juan Carlos. En esta segunda vuelta se enfrentarán Rafael Van Grieken con un 28% de los votos y Javier Ramos con un 34%. He aprovechado para venir a agradecer a la gente que está en las mesas electorales, por supuesto a mis interventores también, pero en general a todos los que participan en esta jornada donde se deciden los próximos cuatro años de la Universidad. De momento, además a la luz de los datos que de momento estamos manejando, parece que la gente está viniendo más a votar, pero veremos a lo largo del día qué tal va yendo la cosa. La participación es alta, una jornada con normalidad e invitar a toda la comunidad universitaria a que vengan a votar. Yo creo, intuyo, que puede haber una mayor participación, sobre todo porque estamos hablando de dos candidatos y estamos hablando también de que hoy se decide, hoy sí. Los resultados que se conocerán hoy marcarán el rumbo de la universidad los próximos cuatro años.